A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar Mueve la cadera, lado a lado, lo que quiera cha 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 A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar Mueve la cadera, lado a lado, lo que quiera cha 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 A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta bailar Esa morena está tan fiera a los que quiere bailar Mi ritmo Mueve la cadera, lado a lado, lo que quiera cha 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 Mi ritmo Esa morena está tan fiera a los que quiere bailar Mi ritmo Mueve la cadera, lado a lado, lo que quiera cha 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 Mi ritmo Mi ritmo Mueve la cadera, lado a lado, lo que quiera cha 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo detenido, ya estoy bien, nunca va a alegrar Tengo detenido, ya estoy bien, nunca va a alegrar Tengo en la primera la Mamá, vayan Te quiero cha, cha, cha Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar Mueve cadera, lado a lado, lo que quiere es cha, cha, cha Esa morena está tan fiera a lo que quiere es bailar Mueve cadera, lado a lado, lo que quiere es cha, cha, cha Derritlo, derritlo, derritlo 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 Derritlo